Hola, bienvenidos en mi canal secretosdebebe.com. Este es un video un poco especial, es un tutorial en respuesta a una mamá que me comentó que su bebita de un mes iba torcida en el fular elástico boba. La foto que me han mandado no la puedo publicar, pero en esta foto se explicó que el bebé tiene una pierna más alta que la otra. Entonces el bebé está torcido y no tiene una buena postura ramita. En este video te voy a dar las herramientas para conseguir colocar correctamente tu bebé en el fular y colocarlo en una buena postura ramita, que tenga las dos piernas en la misma altura. Para empezar hacemos un nudo de base, ya lo conocéis así que lo hacemos rapidito. Ahora os enseño con mi bebé de 5 meses, como colocar el fular para conseguir una correcta postura ramita. La primera cosa que hay que entender es que hay que colocar el fular de rodilla a rodilla. Eso es muy importante. El bebé debe tener tanta tela en una rodilla como en la otra. ¿Vale? Cada trozo de fular, ahí va el segundo, cada trozo de fular debe estar correctamente estirado en el culito del bebé. De curva a curva y colocar también los hombros dentro del fular. Así, el bebé, el culo del bebé debe estar correctamente centrado en el fular. Si de lo contrario no estiro bien la tela, podemos ver en esas imágenes como el bebé queda torcido en el portabebé porque tiene más tela de un lado que del otro. O sea que tiene una piernecita que tiene mucho sostén, que tiene mucho fular y la otra no tiene fular. Entonces, hay una piernecita que no va sostenida. Eso es muy fácil. Para cogerir esta postura, debes colocar cada trozo de fular, toda la tela, de curva a curva. Así. Y así conseguirás que tu bebé tenga una buena postura ramita dentro del fular, que esté bien simétrica. Ahora podemos colocar la tercera capa. Esta no influye en la postura del bebé. Y lo cubrimos bien. Bueno, ahora que lo tenéis todo muy claro, os deseo un feliz porteo. Y nos vemos muy pronto en el canal de Secretos de Bebé para compartir más secretos. Gracias.